¡Suscríbete! Arrena con correa ¿Qué vas a decir, maldito? De la Dampi Pendeja ¿Se puede hacer pisco sour, hermano? ¡A ver, confirmen! Bendita, a continuación les voy a enseñar cómo hacer pisco sour rápidamente y sin necesidad de electricidad en estos tiempos que no hay luz ¡Ya hay luz, gente! ¡Bien! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte, gente! ¿Qué? ¿Qué es si te lo tomas todita? ¿Qué? ¿Cómo eres? ¿100 soles si me tomo todo eso? Sí ¡Suscríbete! 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 ¡Ya estamos acá! ¡Cuatro, cinco! Dice, agua más azúcar igual es jarabe de goma Agua más azúcar, jarabe de goma ¡Gracias, Oscar! ¡Gracias, brother! ¿Han comprado azúcar, rubia? Sí ¿Qué estoy haciendo? No sé qué haces Es blanca, dicen ¿Qué tiene que ser azúcar blanca? No sé, acá dice en blanca Se está consumiendo ya el azúcar en el agua Y esta se va a convertir en jarabe de goma ¡Qué inteligente, concha suena! Un poquito más Renan, no sé Renan, no sé Si quieres que te salga mejor, échale un toque de sal, dice Si cocina, se lleva la mejor parte ¿Por qué miras para allá? Aquí, aquí estoy Módate, chisor ¡Qué miedo! ¡Eso! ¡Eso! Y la clara de huevo Aguántate Aguántate, brother O acaso yo te digo O acaso tú, puta Te pones el condón de uno Métale a Ginomoto Que chiche dice Me arrasco mi huevo Ya, ahora sí Miren gente Miren atentamente Esto es un huevo ¿Sí? Y esto es un cuchillo ¿Qué vas a hacer, amor? Sí, mira, mira No te olvides del rocoto, dice Ven, 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 ven Ahora Miren, miren, miren Miren acá, miren acá Apunta acá Apunta de cerca Apunta Quiero una toma de 90 grados Miren gente Miren, miren, miren Esto va a salir Uno, dos Crin Mira, mira Aguanta ¿Qué estoy haciendo mal? Señorita ¿Estás tomando? Sí Ok, solo voy a explicar una vez Ya, ya ¿Qué vas a hacer? Es la clara Mírate mamacita Mira, miren, miren Como tú nunca has cocinado Yo te voy a tener que cocinar Ya Cocino entonces Mira, mira acá Mira, mira Ya, ya, ya Sí, estoy mirando Estoy mirando Mira, mira Mira, mira Esto Te lo comes Ay, qué asco Ay, qué asco Sagrita, por favor Te he hecho que a medio día A medio día te he hecho Te he hecho a medio día Ya estás Lo sé Te he hecho a medio Espera, espera a medio día Dos claras Dos claras Ay, ¿por qué miras para allá? ¿Qué tienes? ¿De verdad está mirando para allá? Sí, miras para allá No, me estoy mirando a ti A tu celular No, miras así Ya, cerita Zaz Dice, hermano Buena la mayonesa casera Dice Y ahora Tiene que estar ahí Tranquilito Un ratito Que esté ahí Que baje Que baje La vaina ¿No va a probar usted Señor Osvaldo? Sí Ya Oye, pero es que En ese había huevo Gosto tulico de banana Listo, gente Tupisco sour No lo sé, Rick Ahora empieza a sentarse Ahorita el pisco Buena con la mayonesa Qué rico Colchazo Ahora le metes La vaina A ver, chicas ¿Quieres probar? No, usted prueba Ya no me quiero morir Joven Acá está el pisco Este es el pisco Y esto es Toda la espuma Así es O se empieza a sentar Listo, así es Espérate Que se siente Ya siente un toque Mi causa Prueba Mi madre Que es alcohólica Buenazo Está muy rico Oye, sí Ciento, siento Ahora A pinga No sé por qué ¿Cómo sabes? ¿Qué sabor? No, déjame ver a más gente A ver, a ver Ya, gentita Vamos a ir a comprar hielo Uy, a su madre Ese pisco Puta, gente A la firme Voy a hacer una reunión De colaborachos, ¿ya? Una reunión De colaborachos ¿Me gusta tu pisco sour? Sí, gente Te voy a hacer litros Y litros De pisco sour Con chasuma La neta Que la metí Un potazo Con chasuma Qué espeso Gente A la llanecita Le meten un potazo Y la llanecita Disculpe Cállate ¿Vas a ir saliendo? Uy, ya, ya 4K Ahora sí, ¿no? Baila el 4K Ahora sí Hoy, baila el 4K No, bonito Como tiene que ser Pero no, 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 no Ya, pero tienes que hacerlo Como tiene que ser No, así no es Pero reto Es ama bim, bim, bim Es ama bim, bim, bim Estamos rápido No, no La gente nos está mirando A mí me llega el shopping Parece que estamos peleando Ya, ama bim, bim, bim Puta, qué vergüenza, gente Hay una pareja allá Que nos está mirando No sé Ama bim, bim O te da miedo el éxito No me da miedo el éxito Correlo Amor, bien llamado serenazo Cállate No se preocupe, gente Lo voy a hacer bailar arriba Pero compartan por pilli Papa, chapa Reina, ¿no? Agarra tu licuadora, ¿ya? No te la voy a explicar Porque ya la firme A mí no me pagan Por estar explicando, ¿ya? Oye, chasuga Agarra tu licuadora Para que no abre Mira Cochina No importa Mírame, mírame a los ojos Cuando te hablo, mi King Blah Eso es una onza No, eso son dos onzas Cuatro onzas ¡Saa! Solo son cinco onzas Pero yo le meto seis Porque quiero que esté Picante la cancha perro ¡Saa! Conchas humanas Métele Hielo, mira Esta no es de tanta calidad Como el que usamos en la anterior Porque esto está hecho de Está hecho en la calle Pero, gente ¿Quién sabe esto? Es agua de puta ¿Quién sabe? Voy a un puta Le metí un pollo Y acá está agua congelada Con pollo Ya Una Esto vale por cinco Por cuatro Ya, ya está Esto vale por todo Ya Y todo más por si acaso ¡Pla! Ya Una de yapa Listo, coche Uy, aunque mucho Ya, remen Luego agarras una onza Le metes una onzita más Hola, Brixi Lázaro ¿Por qué, Buti, le metes una onza más? Porque a la firme Creo que va a ser harto, P ¡Fla! ¡No! Media onza ¿Cuántas onzas necesites? ¡Sah! Una ¡Sah! Dos Seis Siete Uy, ya le mira Se ha quemado ¿Has visto cómo sale como humito? Listo Ahora sí A su cara Dice que lo botas Dice Creo que siento que saldría más rico Con un poquito de spray No, no, no Salmonella Si no puedes Si no puedes Puta ya, pues Chapa tu pisco sour No lo sé, Rick Deja ahí Déjale uno a mis padres Para que degusten Llegó el momento del momento Estaba Estaba en plena Manuela Estaba en plena agarrada de chala El pisco sour Y Puta De un pisco sour Puta hermano Salen A la firme Te haces un tonazo Manos ¡Ah! ¡Sua! Está fuerte Men No debí echarle Tanto piscano Mano Hoy No me tires la canela ¡A su madre! Oigo Puta Este es mi Perú Solo en el Perú A ver ¿Qué chucha dice que el pisco Es chileno? Para que nos Le demos unos besitos Y te mate con chas La llanesita bebé Cris Mi bebé Fli Fuma marico Y le gusta el bebé Sí, la llanesí La llanesí Sí Aléjate del techizor Te va a hacer la cagada Como le hicieron al serrano gamer El techizor es cagón Gente, el techizor no es cagón El techizor no es cagón Es buena punta, gente Aunque no lo crean ¿Qué dice? ¿Cuánto está picado Pone esa cara de baboso? Uy, a ver A ver, voy a ponerle en Arabia A ver Mío Acabo de descubrir algo bien chévere Ya, vamos pues Hasta yo voy a... Oye, gente ¿Por qué dice Envía 500 estrellas Para fijar tu comentario? ¿Por qué dice eso? No sé ¿Y cómo se quita esa hueva? ¿Por qué no? Es bonito que diga eso Sí, men Oye, gente Si abajo les aparece 500 estrellas Y fijo tu comentario Son huevadas, men A la firme Porque yo no he configurado En ningún momento esta vaina ¿Qué chuches es esto? Gente, no nunca me dan... Quédate un rico rico Es el rico 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 Porque salen flaquitas Bien ricas Ay, rico 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 Pan Nada más El último rico rico ya Nos vemos hasta mañana Nada más tira, gente Nos vemos de acá Un 5 minutos Porque a la firme Quiero arranquear, hermano Quiero arranquear Desde anteayer A las 5 de la tarde Creo Y puta Y no puedo arranquear Porque mi internet Está hasta el pincho Así que hermano Nos vemos en una En unos minutos, hermano Amor, esto que vamos a almorzar A la firme Media hora No se pierdan el letrín, chicos Mis clientes de que Ya se acaba febrero Este es el último día de febrero Desde marzo Empiezan las responsabilidades Así ¿Me cargas? ¿Me cargas? Sácala arriba ¿Me cargas? Ya amorcito Ahorita te cargo ¿Como princesa? Ya ahorita te voy a cargar Bien rico ya Ya jentita No, como princesa Sí amorcito Ahorita te cargo pues Ya jentita Cuídense mucho Y este Ya pejente Tengo que ir a cocinar Porque a la firme La llana De que no me cocine Un huevo frito Cuídense mucho hermanos No, como princesa No, como princesa